La policía reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a la hora de presentarse algún robo hecho delictivo en algún sector. Estas denuncias podrían ir soportadas para la judicialización de los responsables con fotografías o videos. De este modo es invitar a la ciudadanía a que nos informe prontamente o denuncie, pero con algún tipo de fotografías, con algún tipo de videos, para nosotros poder iniciar las investigaciones o aportarle al fiscal para que el juez control de garantías te tome una decisión acertada y poder tener estos delincuentes tras las rejas. El oficial aseguró que los números de los cuadrantes o de emergencia están habilitados para atender a los ciudadanos. Yo quisiera invitarlos a ustedes mismos a que verificáramos que el cuadrante sí responde. El cuadrante está a las 24 horas del día, por eso socializamos en días pasados cada una de las líneas a las cuales pertenece determinado cuadrante y el 123, que es la línea de atención inmediata, para que atienda las necesidades del ciudadano de a pie, del ciudadano del común. En el barrio Alcázar, en la comuna 5 de la ciudad, en lo que va corrido la última semana, cinco mujeres han sido víctimas de los ladrones. ¡Gracias!